Las autoridades militares de República Dominicana valoran que se impulsen las industrias en la zona fronteriza con Haití, cuyo objetivo sería la generación de empleos y controlar la migración ilegal. Dayasena nos presenta los detalles. El ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Semi, el comandante general del Ejército de la República, Stanislao, con el regalado, favorecen la instalación de empresas e industrias en la zona fronteriza entre República Dominicana y Haití. Entienden que con esto se reduciría la migración ilegal y se generarían empleos. A nosotros nos va a resultar de mucho provecho por el tema de los empleos a las personas que viven en la zona fronteriza y así esas personas no emigran hacia las grandes ciudades y dejan despoblada esa zona fronteriza que puede ser poblada por indocumentados o personas de la zona. Aproximadamente unos seis meses cuando hemos estado implementando lo que son tanto el cerco fronterizo como la patrulla, ya una serie de empresarios han estado instalándose en la zona fronteriza y es producto de la seguridad que prima en el sector y eso va a ayudar bastante porque prácticamente la migración se fortalece y en este caso la frontera va a tener más dominicanos viviendo en esa línea. Incluso esa industrialización ya ha iniciado desde el ministerio con la colocación en las demarcaciones de fábricas textiles militares. Ahora estamos trabajando en la construcción de una industria militar en Barahona, en la zona de Enriquillo. Estamos iniciando el proceso ya de licitación de la obra para hacer una industria militar lo que tiene que ver con calzado, tanto con zapatos como botas militares. Se recuerda que en los últimos años el ministro ha realizado recorridos en la zona fronteriza haciéndose acompañar de funcionarios estatales así como representantes de empresas privadas para mostrar la realidad de la frontera dominicana. Dayacena, CDN.